Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como arroba TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el licenciado César Martín Cervantes Hernández, quien nos hablará sobre Justicia TEL, el centro de respuesta inmediata. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Muchas gracias por el espacio y estoy a tus órdenes. Gracias por acompañarnos, licenciado. Para dar seguimiento de forma presencial o vía telefónica a las solicitudes de los abogados litigantes, a cualquier persona que se encuentre en este momento en algún procedimiento jurídico o a la ciudadanía en general, el centro de respuesta inmediata Justicia TEL del Poder Judicial del Estado rebasó la cifra de los tres mil asuntos atendidos en el periodo de febrero de dos mil veinte a la fecha. ¿Es correcto, licenciado? Así es, efectivamente. Licenciado, ¿por qué surge Justicia TEL? Mira, Carla, Justicia TEL es una idea de nuestro presidente, el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Él, con ese sentido humano que tiene y además, pues, con toda una vida laboral dentro del Poder Judicial, le permite tener una radiografía muy nítida del Estado de la Administración de Justicia en Oaxaca. Así, advirtió que la sociedad hoy requiere a nuestra institución de nuevas formas de hacer justicia. Entonces, hacía falta un órgano que le diera atención al justiciable, a la ciudadanía en general, sobre temas prácticos que le interesan, que diera respuestas a la gente de manera inmediata, pero además satisfactoria a sus necesidades de justicia. Que aquellos problemas que se le presentan cotidianamente, los problemas prácticos del día a día, que tiene aquella persona que se encuentra inmersa dentro de un proceso judicial, o bien que tiene que realizar algún trámite ante el Poder Judicial, llámese jurisdiccional o administrativo, recibieran una respuesta también lo más práctica posible, sencilla, ágil, pero sobre todo, eficiente para resolver su entuerto. Esta idea fue gestándose rápidamente, de tal forma que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 30 de enero de 2020, y por medio del Acuerdo 5 de ese mismo año, determinó la creación del Centro de Respuesta Inmediata denominado Justicia TEL, como el órgano encargado de proporcionar atención al justiciable, al ciudadano, al las y los abogados litigantes, al dueño de un asunto que tiene que tramitarlo ante alguno de los juzgados del Estado, o incluso a la sociedad en general, a cualquier persona que tenga que hacer un trámite ante alguna instancia del Poder Judicial. Todo esto ve Justicia TEL y además funge como un enlace entre el usuario y el órgano del Poder Judicial, llámese jurisdiccional o administrativo. Así es como se dio la génesis, pues, de Justicia TEL. Por eso surge. ¿Qué tipo de servicios brinda Justicia TEL? Mira, podemos considerar que es muy amplia la gama de servicios que proporciona Justicia TEL, pero podemos sí tal vez enfocarla en tres tipos de asuntos que son los más importantes. Primero, en caso de dudas, este punto va dirigido a la ciudadanía en general. No es necesario aquí que tú lleves un asunto en algún juzgado. No. Se me ocurre, por ejemplo, que tengas que hacer un cobro de un cheque ante el Poder Judicial. Cualquier duda que se tenga, gente externa al Poder Judicial que no sabe cómo está el funcionamiento de nuestro poder. Y, pues, te comento, digo, precisamente por el crecimiento poblacional y los requerimientos sociales, se ha tenido que incrementar de manera exponencial al Poder Judicial. Comentábamos que tenemos por ahí del orden de los dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos empleados. Y las mismas instalaciones son muy vastas. Nosotros mismos, lo comentábamos, a veces nos perdemos ahí. Una gente que no tiene trato frecuente con el Poder Judicial, pues, no sabe. Entonces, no tienen que hacer nada más que llamarnos y nosotros, con mucho gusto, les indicamos a qué oficina en concreto se tienen que dirigir, con qué persona tienen que acudir, cuál es el horario de servicio al público para hacerlo y qué requisitos tienen que llenar para hacer el trámite que requieran. No sé, llevar su curvo, llevar su credencial para votar con fotografía, lo que sea, ¿no? Lo que se le requiera. Nosotros se lo informamos para que no tengan que dar más vueltas. Y de esa manera puedan quedar perfectamente satisfechos con la información que se les está proporcionando. En un segundo grupo de asuntos, que es de los más importantes, es precisamente cuando el usuario ya es la persona que tiene en trámite un juicio ante un órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado. Presenté mi demanda hace tres meses y no se me ha acordado. O tengo una promoción pendiente y fíjate que, pues, es de alimentos y, pues, ya tiene un mes y no se me acuerda. Aquí lo que nosotros tratamos de hacer es agilizar el trámite obstruido o paralizado momentáneamente para atender satisfactoriamente al usuario. Y, finalmente, tenemos también otro bloque de asuntos muy importante, igualmente, que es en aquellos casos en que se acude a algún órgano del Poder Judicial, llámese jurisdiccional o administrativo, se le da el mismo tratamiento y resulta que la persona, el usuario que va a hacer el trámite, considera que es tratado de manera poco digna. O bien que de alguna manera fue discriminado por el concepto que sea. O incluso, porque tampoco podemos negarlo, ha disminuido, estamos haciendo lo posible por disminuirlo, pero no negamos la posibilidad y que pueda darse todavía. Incluso alguna persona que pueda pedir dinero por hacer el trámite ante un órgano administrativo o incluso jurisdiccional dentro del Poder Judicial. En estos casos, si se siente el usuario lesionado en sus derechos, no tiene más que llamarnos. Nosotros buscamos la forma de resolver su problema de manera satisfactoria para las partes y que con esto quede saldada, pues, esta deuda, ¿no? Este punto tan importante que es para nosotros. Entonces, podemos englobar en estos tres grandes bloques o grupos de asuntos el servicio que brinda Justicia TEL. Gracias. Recuerden que para hacer uso de este servicio únicamente tienen que comunicarse al ochocientos setecientos diecinueve veintidós treinta y dos. Así es. Licenciado, entonces, ¿quiénes pueden hacer uso de estos servicios? Bueno, de este servicio. Bueno, Justicia TEL está enfocado para la sociedad en general, para la ciudadanía en general. Como te comento, dependiendo del asunto, nosotros los atendemos. Mucha gente considera, no, es que, pues, yo no sé si me vayan a atender porque yo no tengo un juicio en trámite, en algún juzgado. No. Como lo acabamos de mencionar, si se trata de dudas por algún trámite que se tengan que hacer, que no tengan nada que ver con el Poder Judicial, no importa. Nosotros estamos a la disposición de la ciudadanía para atenderlos con sus requerimientos. Entonces, pueden ser abogadas y abogados litigantes, pueden ser las partes que están inmersas dentro de un proceso judicial, o bien puede ser la ciudadanía en general que tiene alguna duda o inquietud respecto de uno de los servicios que presta el Poder Judicial del Estado. Este, muchos de los abogados que tienen algún caso en los juzgados, ellos de repente tienen muchas dudas, ahora con la pandemia, se han creado notificación electrónica, todo eso. Sí. Se tienen que dar de alta. Así es. Al comunicarse a Justicia Tel, ¿los pueden asesorar cómo tienen que hacerlo? Por supuesto. Sí. Nosotros tenemos un personal altamente capacitado que está enterado perfectamente bien de los acuerdos del Consejo, de las legislaciones que nos rigen y pueden brindarle asesoría en este sentido a las partes. Y quiero resaltarlo porque no es toda la asesoría que quieran, no es asesoría jurisdiccional. Es una asesoría, en este caso, pues prácticamente es administrativa porque se le van dando los pasos que tiene que seguir para poder ingresar al RUNE, al Registro Único de Notificación Electrónica, cómo le tiene que hacer, a qué página electrónica tiene que acudir, todos los datos promenorizados paso a paso para que puedan tener un registro exitoso en este caso, ¿no? Sí. Este Justicia Tel ya cumplió un año. ¿Cuáles han sido los resultados que han obtenido? Sí. Fíjate que, como comentaba al principio, hay el acuerdo cinco del dos mil veinte del pleno del Consejo de la Judicatura, de treinta de enero del mismo año. En cuanto estuvo el acuerdo, nosotros nos pusimos a trabajar rapidísimo para montar la oficina, esta nueva dirección. Y el veintinueve de febrero de dos mil veinte entramos nosotros en funciones. A la vuelta de un año, que además ha sido un año raro, un año muy especial por lo que todos conocemos, pero creo que tenemos resultados satisfactorios. Al día de hoy, bueno, tenemos del orden de tres mil quinientos asuntos que se han atendido. Para ser más precisos, al cierre del día de ayer, concluimos con tres mil cuatrocientos ochenta y seis asuntos desde que aperturamos. En lo que va del año, de enero para acá, llevamos mil ciento treinta y nueve asuntos. Entonces, creo que la la respuesta de la ciudadanía ha sido entusiasta, han recibido bien, bastante bien, el servicio, y pues nosotros estamos muy contentos con esto porque queremos que la gente se sienta satisfecha y cada vez atender a más gente, ¿no? Sí, 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 sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos pasando de pandemia. Efectivamente. Es muy necesario servicio en línea. ¿Qué casos son los que más han atendido? Eh, mira, nosotros atendemos cualquier tipo de, hablando jurisdiccionalmente, atendemos cualquiera de los asuntos que presta servicio el Poder Judicial, de las materias, penal, civil, mercantil, y familiar. Sí. Pero, a la vuelta de un año, ya tenemos estadísticas de cuáles son los asuntos más ocurridos. Creo que, en parte, pues sí, influenciados por la, por la cuarentena, la cuarentena, el encierro, y, pues, te puedo comentar que, en asuntos de tipo penal, por ejemplo, los que más hemos atendido han sido asuntos que tienen que ver con violencia familiar, violación, fraudes, lesiones. Son de lo más ocurridos que tenemos dentro de la materia penal. Y, en materia familiar, que es nuestra otra materia muy fuerte, ahí tiene que ver todo lo que sea convivencia, eh, alimentos, eh, incluso divorcios encauzados, eh, pérdida de patria potestad, guardia y custodia, eh, régimen de convivencia. Son los asuntos, incluso hasta en testamentarios, se, se han trabajado muchísimo este tipo de asuntos. Eh, de pronto me surge la, la pregunta de, no es una línea de auxilio, ahorita que comentaba, por ejemplo, este, violencia familiar y así, eh, si alguna persona se comunica a Justicia Tel, no sé, pidiendo ayuda, por así decirlo, alguna mujer que esté siendo violentada en su hogar, no es una línea de auxilio, pero sí la pueden, eh, canalizar algún otro. En causar. Sí. En causar. Eh, principalmente, Justicia Tel, eh, una de sus características es, como te decía, es un enlace. Claro. Entre el usuario con cualquier área del Poder Judicial. Eh, alguna cuestión que tenga que ver, incluso, por ejemplo, una queja que quieran presentar ante visitaduría, nosotros no la podemos tramitar, pero con mucho gusto, de inmediato, los canalizamos con la visitaduría general, para que ellos sean los que se aboquen al conocimiento y a la investigación del asunto. Pero incluso, en casos especiales como el que tú mencionas, nosotros hemos, con tal de apoyar a las personas, hemos tratado comunicarnos con oficinas o dependencias de fuera del Poder Judicial, ¿no? Tratando de apoyar a la gente viendo la magnitud del problema, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿nos podría detallar en qué casos, eh, la ciudadanía podría hacer uso de Justicia Tel? Sí. Específicamente. Sí. Sí. Eh, como te comentaba, específicamente en tres. Eh, dudas. ¿Dudas? Respecto de algún servicio que brinde el Poder Judicial y, eh, servicio incluimos trámites jurisdiccionales, pero también administrativos. Eh, en aquellos asuntos en los que ya el usuario es parte en un juicio. Y ahí la, el apoyo, lo que se hace es, eh, acelerar, destrabar el problema para acelerar el proceso, ¿sí? Eh, promociones recibidas hace algún tiempo que no se han acordado o, por ejemplo, también resoluciones o sentencias pendientes de dictar. Tiene un mes que se turnó el expediente al juez para sentencia y, y no tengo noticia de que se haya dictado la misma, pues entonces nosotros nos comunicamos con, con nuestras autoridades jurisdiccionales para que nos apoyen y tratar de solucionar el asunto, destrabarlo. Sí. A la brevedad posible. Ok. Este, nuevamente le recuerdo a la gente que para hacer uso del servicio de Justicia Tel, únicamente tienen que llamar al ochocientos, setecientos, diecinueve, veintidós, treinta y dos. Este, ¿cuál es el perfil que debe cubrir, eh, pues ahora sí que las personas que atienden en Justicia Tel? Sí, fíjate que este es un punto, eh, que cuidamos mucho. Eh, la idea fundamental, eh, es precisamente proporcionar respuestas inmediatas, sencillas, ágiles, y efectivas, eh, a las personas. Entonces, de esta manera, necesitábamos contar con un staff, eh, muy capacitado, pero además con un perfil especial. Eh, buscamos hasta ver el carácter del compañero que se iba a que iba a ingresar a a la oficina. De entrada, por supuesto que el perfil es abogado en derecho. Claro. Titulado. Todos nuestros compañeros están titulados y después de esto, tener experiencia jurisdiccional, que hayan estado en juzgados de las distintas áreas, eh, buscamos una conformación plural de compañeros, eh, para que, pues, unos han estado más en en materia familiar, otros han estado en juzgados civiles, otros en en penales, en penal tradicional, e incluso en en la nueva área de del penal, en la oralidad. Ok. Entonces, eh, esto es importante porque nosotros nos hemos capacitado internamente, nos hemos retroalimentado. Eh, entonces, ahora puedo decirte que todos los compañeros están capacitados en todas las materias que brinda el Poder Judicial, pero no solo eso, sino que, eh, ley orgánica, reglamentos, todo lo que tenga que ver con, eh, áreas internas del Poder Judicial, también las conocemos para poder proporcionar, eh, las respuestas satisfactorias a la sociedad cuando requieren, eh, nos comentan asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con con dudas de algún trámite que tienen que realizar. Tenemos nosotros que dar la información precisa. Entonces, por eso, es que también vienen estas retroalimentaciones, estas capacitaciones, pero basados principalmente, primero, en que sean abogados titulados, y segundo, que tengan experiencia judicial. Pero, como te decía, un aspecto muy importante es, eh, la calidad humana. Claro. De quien va a integrar la oficina. Vaya, finalmente, de lo que se trata es de solucionar un problema, no de hacerlo más grande. Sí, sí. Y pelearte por alguien por teléfono, ¿no? No, 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 no sería, este, nuestra intención jamás, ¿no? Entonces, eh, sí te puedo asegurar que los compañeros que integran la oficina tienen un alto sentido del respeto. Sí. Y del trato digno a las personas. Porque es muy importante para nosotros tratar muy bien al usuario. Sí. Pero no solo al usuario, sino que tenemos que tratar también perfectamente bien a nuestros compañeros de casa. Claro. No podemos pelearnos con el juez, no podemos pelearnos con el secretario, entendemos perfectamente que en ocasiones, pues, por la naturaleza de sus funciones, pues, están con los pelos de punta. Claro. O saturados. Saturados de trabajo. Y hablamos nosotros con mucho respeto y lo que tú quieras, pero es, eh, comentarles sobre un, un asunto que hay ahí, alguna omisión, algún rezago, ¿no? Entonces, a veces no, no somos recibidos también. Pero, quiero comentarte, aprovecho el momento, eh, para agradecer a los compañeros del Poder Judicial, eh, sobre todo jueces, secretarios, actuarios, porque la inmensa mayoría ha entendido perfectamente la función, saben que pertenecemos a un mismo equipo y nuestra intención no es otra, más que apoyar al usuario, al justiciable, para que solucione su problema. Entonces, hemos tenido una respuesta altamente satisfactoria con los órganos jurisdiccionales, con la inmensa mayoría de ellos. Entonces, eh, estas, pues, eh, volviendo al, al punto, son, eh, las características o el perfil que debe de reunir quien, quien integra la oficina en Justicia Tel. Eh, para que quede más claro, más, más, más claro, este, entonces, eh, las personas que atienden en Justicia Tel, al final de cuentas, sí tienen contacto de repente con el juez, o con la persona. Por supuesto. Ok. Totalmente, totalmente. Mira, eh, te comento rápidamente cómo es el procedimiento. Sí, sí, sí. Cuando tratan de solucionar un problema por, por algún rezago, por alguna tardanza en algún acuerdo. Nos llama el usuario, ¿no? Nosotros anotamos los datos. Fíjate que una de las características de Justicia Tel, además, eh, una de sus grandes bondades es la flexibilidad. Nosotros no tenemos procedimientos para decir, bueno, si tú llamas a Justicia Tel, tienes que presentar tal documento, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No. De hecho, nosotros estamos conscientes que quien nos llama ya tiene un problema, está atribulado con una cuestión ahí judicial que no es poca cosa, que, que está en trámite y que está en esa incertidumbre. Nosotros tenemos que apoyar en lo que se pueda, eh, con esta situación. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptarnos al problema de la persona. No es el usuario el que se tiene que adaptar a nosotros. Entonces, nosotros somos los que apoyamos abiertamente, a ver, muchas veces nos habla el propio cliente, que pues no tiene una terminología jurídica. Entonces, nosotros de manera muy clara tratamos de explicar la situación. Inmediatamente nos comunicamos con el juez en cuestión y le comentamos la situación. En cuanto el juez nos pide siempre normalmente diez, quince minutos, permíteme, voy a checar el expediente a ver cómo está. Ellos lo ven, revisan que, por ejemplo, pues sí, efectivamente tenían una promoción por ahí traspapelada de hace dos meses que no la habían acordado. Sí. Pero ellos nos responden, no te preocupes, si es una cuestión nuestra, inmediatamente procedemos a acordarla y si la persona está inscrita en el RUNE, hoy mismo se le está notificando a su correo electrónico o si quiere la persona acudir al juzgado, puede hacerlo y entonces nosotros inmediatamente nos comunicamos con el usuario. Oiga, mire, ya está, van a acordar en este momento su promoción y le van a notificar. Si tiene usted, si está inscrito en el RUNE, por favor, espere la notificación que le van a hacer en su correo electrónico o incluso, si quiere, puede acudir al juzgado para que le notifique. Entonces, así lo trabajamos nosotros, pero incluso no dejamos ni abandonamos el asunto ahí. Porque si el juez nos dijo, a las dos de la tarde le notifico, nosotros a las dos quince le estamos llamando de nuevo al usuario. Nada más hablamos para corroborar. Ahora, efectivamente, ¿ya se te notificó? Ya se me notificó. Perfecto. Ahí es donde nosotros soltamos ya el asunto porque ya está concluido. Pero si no, volvemos a hablar con el juez. Oye, no, es que mira, me trae tantito, tuve una diligencia, pero permíteme, en diez minutos ya está. Ah, perfecto, nos volvemos a comunicar con un usuario. En diez minutos va a estar. Y después volvemos a llamarle, ¿ya está o todavía no? Y hasta que esté satisfecho el usuario con la respuesta, hasta entonces dejamos nosotros el asunto. Sí, es un servicio entonces que no queda nada más llamar, le solucionan, sino que hasta regresan la llamada para darle continuidad, ¿no? Así es, así es. Nosotros le damos continuidad a todos los asuntos y nos comunicamos nosotros mismos con el usuario hasta ver que queda satisfecho con la respuesta dada, ¿no? Bien, bien, bien. ¿En qué asuntos no puede intervenir Justiciatel? Mira, esa pregunta que me haces, qué bueno que la haces porque sí, Justiciatel tiene muchas bondades, pero no lo hace todo, no lo puede hacer todo. Sí. Como comentamos al principio, Justiciatel es un órgano perteneciente al Poder Judicial. Entonces, como tal, nosotros debemos de guardar imparcialidad en los asuntos. Se vería muy mal que ante la llamada de una de las partes en un asunto, nosotros le dijéramos a esta parte, oye, mira, pues creo que va mal tu defensa, o ¿por qué no te vas por acá o vas de esta forma y lo solucionas? Eso sería impensable porque no lo podemos hacer. Mucha gente cree que nosotros estamos para brindar asesoría jurídica. Exacto. Por eso, al principio, comentábamos de cierta asesoría, pero administrativa. Te referías tú concretamente al caso del RUNE. ¿Qué pasos técnicos tengo que hacer para poder inscribirme? Perfecto. Ahí no tenemos ningún problema. Sin embargo, si una de las partes nos llama para preguntarnos, oiga, fíjese que mi marido no me ha depositado mi pensión alimenticia, ¿cómo le hago? Bueno, lo que nosotros hacemos es invitarlos a que acudan con defensores de oficio expresamente pagados por el Estado. Esa es función, que no dependen del Poder Judicial, para que sean ellos quienes los orienten, los atiendan, e incluso si ellos consideran, pues que les lleven su asunto, ¿no? Pero nosotros no podemos brindar asesoría jurídica a las partes. Eso es una de nuestras, estamos vedados, pues, para hacer esta cuestión. Y el otro gran dique que tenemos es que tampoco nosotros podemos brindarle, además de la asesoría, nosotros no podemos pedirle al órgano jurisdiccional, al juez, al secretario, que establezcan un acuerdo en determinado sentido. Nosotros, como integrantes del Poder Judicial, somos respetuosos y restrictos de la autonomía jurisdiccional y, por supuesto, que nuestros jueces se merecen todo nuestro respeto. Ellos tendrán que acordar conforme a su criterio jurídico. Pero nosotros no podemos de ninguna manera decirle, oye, por favor, ayúdanos. Hay una promoción que no se ha acordado y si se puede, ¿sabes qué? Acuérdala de tal forma, ¿no? Es algo que no, no podemos. A veces la gente, hemos tenido casos, pocos, la mayoría sí lo entiende, pero hay casos en los que la gente se molesta. Claro. Porque dice, bueno, pues, ¿de qué sirvió que me aceleraran el asunto si no lo acordaron como yo pedía? Bueno, es que eso definitivamente no lo podemos hacer. Ellos saben, tienen, si no les parece el sentido del acuerdo, por los recursos correspondientes, los recursos legales que ellos pueden promover y, pues, ya la resolución, la determinación que tomó el juez, pues, será analizada por algún magistrado para determinar si fue correcta o no. Pero eso escapa de nuestra facultad. Sí, de justicia de él, ¿no? Así es. ¿Cómo ha tomado este servicio, tanto los abogados como los usuarios? Pues, te mencionaba yo los números que hemos tenido hasta el momento y, pues, creo que bastante bien, hemos tenido una acogida muy importante y creciente. A pesar de la pandemia, nosotros teníamos muchas dudas porque, pues, prácticamente 29 de febrero del 2000, estuvimos escasamente 20 días en tiempos normales. Claro. Y vino la pandemia. Entonces, pues, el tiempo que llevamos funcionando prácticamente ha sido de encierro, de cuarentena, ¿no? Pero afortunadamente hemos tenido muy afortunada respuesta, muy buena, de la gente. Creo que han visto, pues, que sí hemos dado resultados. Sí. Licenciado, pues, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Este, es un tema muy interesante. La gente seguramente ya ha de haber anotado que puede hacer uso de Justicia Tel para cualquier duda o cualquier aclaración que quieran. Muchas gracias por haber venido. Así es. Y si me permites, solamente, pues, invitar a la ciudadanía, al foro de abogados, a las partes en en un juicio, a la ciudadanía en general, a que acudan a Justicia Tel. Justicia Tel fue ideada preferentemente para brindar atención telefónica, pensando en dar las menores molestias a la gente. Pero, si alguien se presenta a nuestras oficinas físicamente, con mucho gusto lo atendemos, por supuesto. Bien. Y daremos el mismo trato, ya sea telefónico, o bien, presencialmente, ¿no? Entonces, si es telefónico, ya nos dice favor de dar el número ochocientos setecientos diecinueve veintidós treinta y dos, con mucho gusto, e incluso tenemos un correo electrónico, que es Justicia Tel veinte veinte arroba gmail punto com. Perfecto. También, a través de este medio, podemos recibir cualquier asunto que las personas estén interesadas en que podamos nosotros coadyuvar. Muchas gracias, licenciado. Pues, muchas gracias a la audiencia y, este, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y, como dijo el licenciado, hagan uso de Justicia Tel en el ochocientos setecientos diecinueve veintidós treinta y dos. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Al contrario. Gracias a ti, Carla. Buen día. ¡Gracias!